Bueno, pues nos encontramos con el juez, el licenciado Juan Carlos Hernández Cerecedo, pues ya aquí, previo a este evento de las bodas colectivas, celebrando el Día del Amor y la Amistad, con un marco esplendoroso, ya listos, bueno, para casar a estas parejas enamoradas. Un gran número de parejas hicieron caso a esta convocatoria que se estuvo realizando, y bueno, pues vemos una unidad deportiva llena. Así es, fíjate, bueno, antes que nada, muy buenos días a todo tu teleauditorio que nos hace el favor de sintonizarlos. Pues bueno, se está rompiendo la expectativa, y está rompiendo una marca en Álamo y en la zona norte. 253 matrimonios que gracias al apoyo del presidente municipal, Ricardo Arturo Serna Barajas, del gobierno del estado de Veracruz, así como del vice municipal que encabeza al ingeniero Miran Guadalupe Serna Barajas, se está rompiendo esta cibra que nunca, nunca se había hecho en Álamo. Es histórica, y vemos a familias completas, familias felices. Lo más importante de nosotros, lo ha dicho nuestro alcalde, lo mejor de nosotros está en nuestras familias. Estamos rompiendo una cibra que nunca se había hecho, gracias a DIF, como te has dado cuenta, se está teniendo incluso apoyo para poner más guapas a las novias, y hay pasteles, hay muchas cosas, va a haber muchos regalos, y bueno, es un esfuerzo muy grande que hace la autoridad municipal. Sí, efectivamente, también veíamos eso, el trabajo que realiza DIF con los talleres, y bueno, también ahorita con esta iniciativa de dejar más bellas a las novias, y también lo que mencionaba, es muy importante, el número de parejas se rompió, se está rompiendo este número de parejas. Sí, bueno, no es por presunción, pero bueno, gracias, como te lo digo nuevamente, al apoyo del DIF municipal, pues estamos rompiendo este paradigma muy, muy, muy grande. Estamos teniendo más matrimonios que Poza Rica, más que Tuxpan, más que Martínez de la Torre, más que Córdoba, y nosotros pensábamos romper el récord en la zona norte, pero creo que es uno de los más importantes de todo el estado de Veracruz. Gracias, por supuesto, a la gran convocatoria que hemos tenido con la ciudadanía. Claro que sí, pues bueno, pues felicitarlo también por esa labor, y por siempre estar presente, y bueno, ayudar a los que así lo requieren. Pues bueno, trabajamos para eso, si no estamos para servir, pues realmente no tenemos por qué estar aquí, tenemos que dar nuestro organito de arena, tenemos que apoyar a la gente, tenemos que sacar adelante a la sociedad de Álamo de Veracruz. Muchas gracias. A ustedes.